hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia sobre la fórmula e y ésta se trata de andretti bueno como ustedes saben nace una nueva compañía por parte del equipo andretti de fórmula e que se llama andretti technologies andretti technologies es el nombre oficial de de esta compañía que creó la escudería andretti que es un nuevo camino de desarrollo de la fórmula e y según lo que dice la noticia se busca avanzar la tecnología eléctrica de cara a la segunda temporada de la competición bueno les deseo suerte a andretti para que la próxima para que la temporada siguiente la fórmula e tenga más éxito de hecho ya es una realidad de esta compañía y así esta categoría puede desarrollarse y creer y crecer y es un paso más hacia el futuro del automovilismo así 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 que le deseo mucha suerte con esta nueva compañía a al equipo andretti por por este por lo que ha hecho así que le deseo mucha suerte a andretti con esta nueva compañía que ha creado y espero que tal cual dije tenga mucho éxito en la fórmula del próximo la próxima temporada bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 camifuera chao